Absolute confianza en cuanto a que vamos a lograr conformar la prueba necesaria que a este tribunal le dé la certeza respecto de la culpabilidad de la que presente Federico Tornúñez por los hechos acadecidos en fecha 3 de marzo del año 2020 y en el que se verificara el deceso de quien en vida fuere Mónica Edith Ramos. Y el lema elegido es mató para robar y lograr la impunidad y mató causando mayor sufrimiento a la víctima. ¿Y qué quería Mónica? Neutralizarla. ¿Por qué Mónica entró a robar? Y luego hacía asegurarse su impunidad y la neutralizó. Porque ante semejante ataque, Mónica quedó neutralizada para él, desvanecida. Pero no solamente despojó, sino que además, como dije, necesitaba extinguir la humanidad. Generó cuatro focos ignios. Cuatro focos incendio. Cheo Velazcoale Cuatro fera